Los primeros vehículos blindados RG-31, de los 49 que el Ministerio de Defensa tiene previsto enviar a Afganistán, ya han llegado a ERAD. Estos blindados, dotados con los más modernos sistemas de protección, reforzarán la seguridad de las tropas españolas desplegadas en el país asiático. Todos llevan inhibidores de frecuencia, están diseñados para resistir impactos de minas o artefactos explosivos y cuentan con un blindaje mejorado con varias placas protectoras. La adquisición de estos vehículos forma parte del Plan de Renovación de Blindados, aprobado por el Gobierno en 2007, para dotar de las máximas medidas de seguridad a los militares destacados en misiones internacionales. La primera fase contempla la compra de un total de 100 unidades, de las cuales 49 se desplegarán en Afganistán. Las 51 restantes se enviarán a otras zonas de operaciones. Defensa adjudicó el contrato de los blindados a General Dynamics Santa Bárbara y la empresa británica Bae System los ha fabricado en Sudáfrica. Una vez en España, el Ministerio de Defensa los ha adaptado y equipado para cubrir las necesidades concretas de las misiones donde se van a desplegar. El pasado 27 de octubre comenzó la salida escalonada de estos vehículos desde Torrejón de Herdoz con destino a Arad. El transporte se completará en las próximas semanas para que en cinco meses estén sobre el terreno plenamente operativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!